Venimos de 12 años de aplicación de una política educativa que ha tenido una serie de parámetros. Uno de esos parámetros ha sido la no evaluación, el SIGA-SIGA. Con el nombre de la no discriminación hemos sacrificado la calidad de nuestra educación. Y no hay nada más discriminador que una educación que no es de calidad. La educación del SIGA-SIGA es discriminadora y ha provocado un aumento, una disminución general en el rendimiento de nuestros hermanos, perfectamente verificado en las pruebas internacionales de las que hemos participado. Donde hemos pasado de puestos, creo que el fin de memoria, creo que estábamos segundos en el 2002, es decir, casi en el apogeo de la crisis para terminar novenos entre los países latinoamericanos de 9. Entonces, la verdad es que me parece que esta política de SIGA-SIGA, de no evaluación y de oscuridad en los datos, no ha dado resultados, ha dado resultados exactamente contrarios a los que se sostienen, y más bien nos lleva a pensar que sería oportuno hacer casi exactamente lo contrario. Me llama mucho la atención las cosas que se dicen. Sino que esta cosa de las directoras discriminadoras, que van a poner a los alumnos, no van a aceptar. Me parece raro que el Estado Nacional y los Estados Provinciales no tengan la posibilidad de garantizar el acceso a los chicos a las escuelas en las que se anoten. Y que las directoras puedan, primero, tener esas intenciones de dejar chicos afuera de su escuela por una cuestión de ranking, porque se lo quieren poner así, y segundo, que el Estado no pueda garantizar el funcionamiento de esto. Me parece absurdo, y me llama también la atención esto de que la única varilla de la educación es la pobreza. Parece que, yo no estoy de acuerdo, me parece que un análisis un poquitito más desmenuzado de los datos y desagregado, demuestra que es una afirmación falsa. Es falso que solamente el nivel de ingresos y de pobreza determina el rendimiento del alumno. Es absurdo, y eso sí es discriminador. Eso sí me parece discriminador, presidente. Me parece que lo que se juega, me parece además la discusión un poco de mala fe, la expresión de tabla de posiciones, no gusten o no gusten, no está en el texto de la ley, está en los fundamentos en todos los casos, me parece que nada costaría quitarlos de los fundamentos, está completamente fuera del texto de la ley, así que me parece que estamos manteniendo una discusión realmente de mala fe. Y me parece que lo que se enfrentan son dos formas de ver las cosas, dos formas de ver las políticas de Estado. Una de estas políticas cree, por ejemplo, que es estigmatizante contar los pobres. Nosotros, señor presidente, creemos que lo que es estigmatizante es la pobreza. Y nos parece que conocer los datos de la pobreza y de la educación es fundamental para poder revertir una situación dramática que en ambos aspectos heredamos. Y me parece que lo ha demostrado este gobierno, el gobierno de los hijos, el gobierno de los ricos, el gobierno de los que ni una para los pobres, disminuyendo rápidamente la pobreza del 32,2 al 27,5%. Acá siento de memoria, pero seguro de lo que les digo. Entonces me parece que acá, esto es, ¿no? Este es, de un lado la visión quicilofiana, de que no hay que contar, no hay que mirar, que si hay miseria y si hay ignorancia que no se note, y la otra, la que tenemos nosotros, que queremos que la cosa tenga que ser transparente, que necesitamos que se conozca y que sobre todo creemos que el Estado no tiene el derecho de ocultar los datos a sus ciudadanos. Tiene sí la obligación de resguardar el buen honor de las personas, y creo que está perfectamente expresado en el texto. Pero a la vez tiene una obligación de transparencia hacia sus ciudadanos con respecto a los datos que conoce. Así que, y si vamos al tema de Chile, lo voy a tocar muy, porque casualmente es un tema que yo toqué extensamente en un libro que publiqué en el año 2015. Con respecto, lo hice con respecto al tema de las desigualdades, lo hice con respecto al tema del PBI per cápita, y lo hice también en el tema educativo, la comparación entre Chile y Argentina. En Chile, la concertación, que no me parece que sea un gobierno neoliberal, asumió el gobierno casi simultáneamente con el Partido Justicialista de la Argentina, 1989-1990. Después de 25 años, es decir, cuando yo escribí mi libro, los resultados eran que el PBI chileno per cápita, que era prácticamente la mitad del argentino, lo había igualado. Y que las dramáticas desigualdades de Chile, que efectivamente existen, es una sociedad muchísimo menos democrática que la Argentina, se habían disminuido grandemente, mientras que la Argentina habían aumentado violentamente. Durante los últimos 25 años, los dos países, Chile, que era muy desigual, ha ido hacia la igualdad. Y Argentina, que era muy igualitaria, ha ido hacia la desigualdad. Me parece que las fuerzas políticas que están a cargo, que estuvieron a cargo de esos procesos, deberían hacerse cargo un poquito de la historia en vez de dar lecciones. Y lo mismo ha pasado con la educación. La educación chilena, desde luego, tiene esquemas mucho más elitistas que la que tenía la Argentina. Pero ¿sabes qué, señor Presidente? Cuando usted cuenta la cantidad de graduados per cápita, es decir, cuántos llegan al final del proceso educativo, Chile tiene 1.5 con respecto al valor argentino. ¿Cómo es que un sistema supuestamente democrático y abierto, y no sé cuántas palabras elogiosan más, produce mucho menos que uno elitista? Es uno de los misterios que el populismo todavía tiene que explicarnos a los que miramos los datos, porque sabemos que el dato mata el relato. Y no solamente hay mayor número de graduados, sino que hay una mejor distribución de los graduados. Sobre todo apuntando a un siglo XXI en donde la información y la formación dura se hace cada vez más importante, la matemática, la ingeniería. En la Argentina la proporción de ingenieros y abogados es un ingeniero de cada tres abogados, más o menos, también cito de memoria. En Chile es al revés. Tres ingenieros por cada abogado. Me parece que eso también lo dice, dice algo con respecto a la capacidad de un Estado en manos de un gobierno verdaderamente progresista, como fue la concertación chilena, de organizar la educación con parámetros que sirvan al conjunto del país. Y cierro diciendo simplemente esto, Presidente. Saber la verdad, conocer los datos que tiene el Estado, es el derecho de cada uno de los ciudadanos argentinos. Decir la verdad es la obligación del gobierno y es la obligación que regista este artículo de la ley tan cuestionado. Gracias, señor Presidente.